Y ya está, sí Hacia YouTube va un chakra rin rin Yo me chacreaba, tú te chacregaste, él te chacreó Que es muy rude No va YouTube gritando Y si alguien alto en ti lo va a subir Yo me chacreaba, él te chacreó, tú te chacregaste, él te chacreó El Twenty nos va a denunciar Pues era por tu cara, ¿eh? Chacréate Sara, que yo me chacreó Que en el YouTube nos van a decir que nos vayamos